Atente a lo que se viene, suban el volumen, porque es común que hablemos de sexualidad. Pero ¿qué pasa con la asexualidad? Asexualidad, le ponemos la A adelante. ¿Qué es? Mitos y verdades acerca de esto. Ya mismo estamos en contacto con Francesca Ñecki, que es periodista diplomada en sexualidad y género. Francesca, ¿cómo va? Gusto recibirte de nuevo en cada día aquí en la pantalla del 9. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. Buscamos, para empezar la charla, la definición de qué es o de qué hablamos cuando hablamos de asexualidad. Sí, asexualidad es la falta de interés sexual, ¿no? Que a veces se confunde mucho con lo que es la falta de deseo. Son dos cosas distintas. Una cuestión es una falta de deseo y la otra es directamente la falta de interés sexual. Cuando uno se define directamente como asexual, que muchas veces genera confusión porque hay personas que pasan por una etapa en la que no tienen interés sexual y ya dicen, bueno, estoy asexual, hace una semana que estoy asexual, hace un mes que estoy asexual. No, en realidad la falta de interés sexual y llamado como asexualidad es una orientación sexual y que eso es un proceso, una elección que lleva como más tiempo y además también que se sostiene en el tiempo. Entonces, la falta de interés sexual hacia otras personas y también en muchos casos también la falta de interés sexual hacia uno mismo, o sea, el autoplacer también. Y también entenderlo, Francesca, que tampoco se trata de una enfermedad, ¿no? Porque socialmente es como que hay como un juzgamiento acerca de cómo no vas a tener ganas de, o esto de vincularlo con el deseo que no tiene nada que ver, como recién explicitabas bien vos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, por muchos años los temas de la sexualidad como no son temas de los temas de que más se investiga en la comunidad médica, en la comunidad científica, los temas sexuales no son los que más llevan las investigaciones, por lo cual siempre quedan ahí como muchos grises, muchos matices y muchas opiniones, ¿no? En un momento también se intentó medicalizar esto, porque pensando que era un trastorno del deseo sexual hipoactivo o la falta de deseo sexual, que en realidad, como decíamos, no es así. Y de hecho hay algunas personas que son asexuales y que en algún momento sí experimentan algún líbido, pero en realidad, más que nada, pueden participar alguna vez en una actividad sexual o masturbarse y demás, pero en líneas generales deciden que no, que su forma de vivir la vida es así, directamente no teniendo encuentros sexuales o también no masturbándose. Así que es una elección también de cada una de las personas, así como elegimos tener encuentros sexuales o elegimos identificarnos con un género o con el otro, tener una orientación sexual más dirigida hacia una persona del mismo sexo, de diverso sexo, etc. También hay personas que directamente deciden no tener encuentros sexuales y además tienen falta de interés, o sea, no es que es como... Ahora, Francesca, me preguntaba, qué importante que las dos personas que se relacionan, sin importar su sexualidad, su definición sexual, digo, qué importante que los dos estén en sintonía, ¿no? Para que uno no eche culpas al otro y eso sea el motivo del rompimiento. Y la verdad que a mí me encanta hablar de todo el tema de los mandatos y de romper un poco mandatos, y la realidad es que tenemos tanto incorporado de que cuando uno está en una relación sí o sí incluye la parte también sexual. Y sí, es verdad lo que todos pensan, que lo primero que se piensa es eso, bueno, uno se junta con alguien y además del amor, del cariño, de toda la parte romántica, que para las personas que son asexuales la parte romántica también puede estar, no es que no tengo sexo y tampoco tengo la parte del interés más romántico o del interés más de formar una pareja y demás. O sea, que se puede formar una pareja tranquilamente siendo que no tenés... Que sos asexual, lo importante siempre es la comunicación, es hablar directamente con la persona con la que vos estás para que sepa que no es una cuestión hacia él o hacia ella, sino que realmente es la sexualidad. Lo que pasa es que hay tanta falta de información, por eso es muy bueno que hoy lo estemos hablando, hay tanta falta de información que muchas personas piensan directamente que tienen alguna problemática o tienen todo un tema en su pareja, llevando así a durante años y años con un tema de con su pareja, mismo también tener encuentros sexuales como esto de cumplir, lo voy a hacer para cumplir, porque sí o sí necesito como en la obligación de la pareja, tiene que estar el sexo y lo hago para cumplir, pero si es por mí, yo tengo falta de interés sexual directamente y obviamente uno se hace también chequeos como para saber que esté todo bien, si es que tiene alguna duda, porque hay personas que dicen yo tengo falta de interés sexual totalmente y lo siento como un problema, bueno, si lo siento como un problema, primero vamos y investigamos a ver cuáles son las causas, pero si no lo sentís como un problema, es una orientación sexual totalmente válida. Me gusta esto, me gustó esto que dijiste, es un modo de vida, súper respetable y está bien, o qué orientación sexual, soy asexual, o sea, está bien decir, es una orientación sexual. Sí, 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 está perfecto, es considerada una orientación sexual. También todo esto que tiene que ver con la sexualidad, ustedes habrán visto que lo estamos hablando nosotros acá hoy, yo he salido varias veces con ustedes también, pero en líneas generales empezó hace 6, 7 años a hablarse en los medios o a popularizarse un poco más diversas cuestiones y más relacionadas con la orientación sexual y a naturalizar, que así como en algún momento se pensaba que si uno tenía una orientación sexual hacia una persona de su mismo género, entonces, bueno, ahí tenía alguna enfermedad, tenía algún trastorno, se tendía a medicalizar o a querer cambiar a través de terapias esto. Bueno, ahora la orientación sexual de la asexualidad también está como que es algo nuevo, que recién ahora se está conociendo, es algo nuevo, no, está hace muchos años, pero recién ahora a las personas que son asexuales se le puede poner un nombre, no patologizarlos por eso, y entonces es muy interesante que se pueda difundir esto de la existencia de la sexualidad para que estas personas no lo sientan como que tienen un trastorno y además le puedan poner un nombre. Eso está bueno recalcarlo, ¿no? Que no hay ninguna falla, que no hay ningún error, digo, está bueno decir esto y es lo que vos decías recién, Francesca, bueno, si uno lo siente que es un problema, recurrir a un profesional, a un especialista, a hacer todos los chequeos para constatar que a nivel físico uno está bien, pero de no ser así no hay ningún error en nuestro organismo, digamos. No, simplemente sos asexual. Francesca, ¿qué es lo que determina que sea pérdida de falta de líbido por cuestiones hormonales o por cuestiones de estrés y demás y uno tenga que recurrir o quiera recurrir a estos chips nuevos? ¿Y qué dice? Bueno, no, en realidad esto no es una cuestión médica, sino es una cuestión nada, X, o sea, porque sos así y punto. Digo, ¿eso te lo determina el médico? O sea, yo voy al médico y le pregunto o ¿qué lo determina en realidad? Sí, la realidad es que uno puede hacer como todas las cuestiones referidas a la sexualidad, hay dos caminos que son los que se siguen y que si uno va primero a un sexólogo, depende el caso, seguramente lo mandará a hacer un chequeo hormonal primero como para descartar toda la parte física y después se trabaja toda la parte psicológica. Más que nada si es esto, si vos pensás que para vos es un problema, entonces, que para vos es un problema, pero no pensando, porque siempre estamos atravesados por el mandato social, que, ah, no, bueno, pero tengo que tener sí o sí sexo porque si no estoy con un problema, o mi pareja se va a enojar, entonces sí o sí me obligo a tener sexo, y termina siendo que, bueno, que ahí es por un mandato social y no es porque vos creés que para vos es un problema. Ahora, si vos sentís que esto es un problema, entonces vas a consultarlo con el médico y posiblemente sea que sea una falta de deseo o lo que es la difusión sexual del deseo sexual hipoactivo, que es esto que es la baja del deseo o la ausencia de deseo, pero otra cosa es la orientación sexual de yo elijo identificarme como asexual, es como una elección, yo elijo identificarme como asexual porque la realidad es que tengo falta de interés sexual, que también puede ser una etapa que uno diga, no es que va a ser para siempre, lo mismo también cuando uno elige la orientación sexual de, por ejemplo, no sé, voy, me siento en esta etapa de mi vida, me siento atraída hacia otras mujeres o hacia otros hombres, entonces también es como en esta etapa te sentís así o siempre me sentí así, pero bueno, también eso puede cambiar en algún momento, mismo también hay personas que esto también a veces genera como alguna confusión, que hay personas que son demisexuales se llama, y que esto de demisexuales quiere decir que solamente tienen atracción hacia personas con las que generaron primero algún vínculo más sentimental, o sea que no pueden o que no sienten atracción sexual o no pueden involucrarse en un encuentro sexual con personas con las que no tienen ningún lazo previo, es decir voy al boliche, me conocí a alguien y puedo tener un encuentro sexual, hay personas que es otra orientación sexual que a veces se confunde también con la sexualidad, que es la demisexualidad. Francesca, gracias por este contacto y este rato con nosotros. Gracias a ustedes, cariños. Que estén muy bien, un abrazo. Un beso, hasta pronto. Chao. Chao.